Su ritmo caliente, mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes ¿Y ahora qué? ¿Qué se traen a zapancar al wey? Espérate, ¿qué traes, mijo? ¡Órale, hijo, espérate, hombre! Somos padre, hijo Espérame, espérame ¿Me podría sacar del agua? Porque la odio, la odio ¿Sora qué se trae, padre? Son, así se dice, ¿no? Yes, padre, son es hijo en inglés, primogénito Bueno, ¿cuándo es tu birthday? Híjole, padre, pues usted ya le va entrando al inglés de te duro, ¿va? Pues para que vea cómo me preocupo por estar a su altura Pero pues para mi birthday falta un chorro, padre, hasta el año que viene ¿Qué, por qué? Es que, ¿sabes? Te compré un regalito Pasé por el mercado y lo vi, dije Hombre, esto le va muy bien a mi sol No, pues si no hay fijón, padre, pues démelo por adelantado, ¿no? Ahí está, mijo ¿Y esto, fader? Ah, esto es para que te lo cuelgues así, mira Agáchale Eso Ándele ¿Pero a poco esto se anda usando? Pues, ¿qué tiene? Tú eres el primero en usarlo Vas a imponer la moda ¿A poco no está todo, dame? Pues no está mal Eso sí, bastante original Y sobre todo, pues es que es el primer regalo que me da mi padre Pues, perdónalo poco, mijo Pues la intención es lo que cuenta A ver, ábrale la boquita, mijo Ah, ¿qué pasó? Ábrale la boquita A ver Mira nomás Qué bonito te has de haber visto cuando eras escuincle, amor A ver, hazle Dígate nomás Lo que me perdí Porque tu mamá no me había dicho que yo era tu papá y que tú eras mi hijo Ay, mi chupito No me diga chupito, eso se va al agua No, no, al agua no, me derrito Entonces no me diga chupito Y ya no te voy a decir chupito, chupito Doña Malvina Vengo a avisarle que ya estoy listo para llevar a cabo el plan para desaparecer a la billetera Solo estando ella muerta, la fortuna que le dejó Santiago pasará a manos de Jorge Luis Usted tiene que mandarle un recado a la señora Mecha Avisándole que el joven Jorge Luis quiere verla, que es urgente Pero mi hijo no debe saber nada Claro que no Pero para que la billetera vaya sola a cierto lugar Es preciso un motivo muy fuerte que la haga curir Si le envía a usted un anónimo informándole que el joven Jorge Luis está en peligro Ella irá Y tiene que ser de noche Entonces yo podré llevar a cabo el plan para liquidarla Jorge Luis está en peligro de muerte Si quiere salvarlo Tiene que ir sola a la una de la mañana al parque hundido Recuerda que se trata de la vida de su marido Se lo avisa Un amigo Dígame señora Aquí tienes la nota Cordelio Ya puedes poner en práctica El plan Para desaparecer a María Mercedes Ya dejé la nota señora Malvina La leerá hoy mismo Ni siquiera tanto a Jorge Luis No faltará a la cita Entonces hoy estará resuelto todo Esa loca billetera estará muerta Así lo espero Practica Entrena No puedes fallar No puedes fallar